Hola hoy en esta ocasión les presentamos el siguiente capítulo de Call of Duty World That War misión vendetta campaña soviética donde tomaremos el rol del soldado soviético Dmitry Petrenko quien peleará junto con un camarada sargento Viktor Reznov en esta misión Se hace clara referencia a la película que lleva por nombre enemigo al acecho basada en hechos reales sobre un hecho histórico Donde se enfrentarán hasta la muerte entre dos famosos francotiradores de ambos mandos rusos y alemanes Por los rusos Vasilis Echsef y por los alemanes el mayor Koenig dicho Sea que este capítulo los recrea en este enfrentamiento realizado en Stalingrado Famosa batalla célebre de 1942 Bueno sin más preámbulos Disfruten el gameplay Saludos y suscríbanse a mi canal Y denle like para subir a más capítulos como este No olvides que se suscriban y desenciones No olvides que se escuchan también No olvides que supongan la historia No olvides que se están enero La paz y sub&яч Bay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 We have heard those shots, we need to get moving. Shhh! German patrol, let them pass. Soviet Union tropon! They found us! We need to leave now! Hit the floor! They are trying to burn us out! Stay low! Try not to breathe! They are so long with the build! We must hurry! Move! Upstairs! Red face! We told you to burn the line! No! 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 Here, my friend! Take my hat! I need you alive! We need to find your way out! No! 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 Okay, Dmitri and I will provide cover from above. Wait till you hear the screams of dying Germany. Dmitri! This way! Up the ladder! This way comrades, take positions and wait for the signum. Out of your fire. Do you see the flamethrowers? You must choose your moment. Exploding the fuel tank will incelerate anyone standing nearby. You are no one to give covering fire to our comrades below! Another flamethrower! Blow it to pieces! Entity in the second floor window! Keep firing! Get your reinforcements! Move and go to the level of sea! Keep firing! Keep firing! Keep firing! Lord! I'm the high guard! No! No! More infantry! Run this now! I am not giving up! Throw no fuel comrades! �! What? Put them to the ground! They are let's... Go ahead! Hurrah! Our friends are moving up! We must do the same! Keep firing! Our friends below need cover! We must do the same! We must do the same! Charge! Charge! Take off! shoot us! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ros es un gato! ¡No! 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 ¡Dimitri! ¡Finish those rats! ¡No! 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 ¡Sheak dead! ¡Our tanks are ready to smash this line! And... Turnov... I am not hearing gunshot! There is no point, Sergeant. They are already bleeding to death! Then maybe our friend will help them bleed fast.